Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Mami tú eres una champion, rampa pa pam pam Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bates como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por vela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé Taki-taki-taki-taki-taki-rumba Taki-taki-taki-taki-taki-rumba Taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh Did you say, careful when you come through my way My body already know how to play Oh, I could keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, fallin' in love Give a little ooh-ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles Have a siesta We can try, but no one can stop me What my Taki-taki wants, yeah my Taki-taki get on Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh Ahora yo no quiero I have music, I have flows Ahora yo picheo Taki-taki, Taki-taki Ahora yo no quiero No, tranqui, yo perreo sola Mmm, ey Yo perreo sola Perreo sola Mmm, yo perreo sola Mmm, yo perreo sola Mmm, ey Yo perreo sola Ok, ok Ey, ey, ey Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Ey, del amor es una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor, le estamos foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita Fumi se pone bellaquita La llamacita necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ey, 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 ey Ey, ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Sola, sola Ey, ella perrea sola Ey, 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 ey Ella perrea sola Vamos a arrancarlo con la altura Tiene una amiga problemática El demo lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura Lector aprendí la sabrosura Nunca visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiá noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiá noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo a Camarón en la guantera De la isla Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y tilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y tilates Y si es mentira que no es mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiá noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiá noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Ajá Y de joven pa' la sepultura Con altura Te arresto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Y yo quiero lo mismo que tú 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 Ya la disco está encendida Tremenda nota Que ella no se mezcla en la roca La chica super poderosa Tú estás bellota Y por mi madre Que se te nota Mami tú estás 30.000 vistas Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Pone a bailar Pone a bailar Pone a bailar Pone a bailar Pone a bajar Pone a janeja per real Pone a bajar Pone a janeja per real Pone a bailar Pone a janeja per real Pientos de cadera Mostrando tu potencial Esto es cadera Mostrando tu potencial Cuando salgo no quiero llegar Tú tienes algo que me hace delirar Yo no sé, el baile lo mezclo con el alcohol El negro le da fuego del calor Dime si es mejor, si nos vamos a vapor Dale mami, baila mai El ritmo, tú lo traes Llevo un par de tragos, traes Me gustan de tu side Dale mami, baila mai El ritmo, tú lo traes Llevo un par de tragos, traes Me gustan de tu side Four million dollars on the whip, no lie Staring at my shorty when a bitch like mine Only tonight, don't waste the time Drank in my cup, bitch, don't kill the vibe We could take it outside, hop in the ride Pullin' a garage and it look like Dubai Mami, fly Ay, ay, ay Livin' in the moment, had a time of your life You what I like, ain't got no type No type You in that dress and it's skin tight Skin tight Drippin' on your body when I'm inside Inside Got me hematized and it's my size, big size Dale mami, baila mai El ritmo, tú lo traes Llevo un par de tragos, traes Me gustan de tu side Dale mami, baila mai El ritmo, tú lo traes Llevo un par de tragos, traes Me gustan de tu side Si hay rumba, no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el plan? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz, bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuido que si te toca No quieres parar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca A mi manera de perrear Yeah, yeah, yeah No beat music Yeah Llepanz ¿Y tú? Mi chichi El Guayna Vichy Jejeje Mi mujer me estaba llamando Tico 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 Mi mujer me estaba llamando Pero yo no canto a ti Uba baby Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uba Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Uba Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby tú me llevas al cielo Baby Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tus peleas una y otra vez Baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío Perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando Y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est como si, c'est como ça Ma chérie La 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 Francia Colombia Me gusta Me gusta Y Balvin Willy William Me gusta Freeze Los DJ no mienten Les gusta a mi gente Y eso se fue muñal Freeze No les bajamos Mas nunca paramos Es otro paro y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fa mojer la tete ¿Y dónde está mi gente? Sí Un, dos, tres Rego Hoy te he visto Muy bonita caminando Con tu carita de coqueta Dame duro Ay, ay, ay Y sonríes Porque sabes que al mirarme El corazón se me inquieta Dame duro Ay, ay, ay La cumbia Ten cuidado Con el fuego Candela Ten cuidado Con el fuego Candela I'm a sharp shooter I'm a sniper The world's beat, man Where y'all been in diapers Todo el mundo sabe Que yo tengo la llave en Miami Y ahora mami baila Perrega, menea La, 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 la Uh, me gusta Y yo sé que a ti te gusta Y yo tengo lo que tú buscas Estás caliente, mamita Zapica, mastica, machuca Uh, dale yuca Malanga Dale, dale, dale Cumbia En esa tuta, tuta, tuta Tanga Parruco, manco Es alfa y chino Pásame el boli Nos fuimos Dale Hoy te he visto Muy bonita Caminando Con tu carita de coqueta Dame duro Ay, ay, ay Y sonríes Porque sabes que al mirarme El corazón se me inquieta Dame duro Ay, ay, ay La cumbia Ten cuidado Con el fuego Pandela Ten cuidado Con el fuego Pandela Baby, la herido Tú estás en falla Y ando con los tigueres Que no falla Se puso más Aunque no es de su talla Sube la foto Con el moji de papaya Pa' que le tire Tire, tire Ese booty hace que todo el mundo mira Ese booty hace que paguen los biles Tú eres la muñeca Y yo tu Richard Miller Chapi Fuego Ca' quemar la melaza Mirarle hasta abajo Que del suelo no pasa No, no, no Hoy te he visto Muy bonita Caminando Con tu carita de coqueta Dame duro Ay, ay, ay Y sonríes Porque sabes calmerarme El corazón se me inquieta Dame duro Ay, ay, ay Dejo DoTlen, 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 DoTlen'll do so a bw a get chill Dejo DoTlen, 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 DoTlen Yo before sign on will Dejo DoTlen, DoTlen. A bw a get chill Deco DoTlen, DoTlen, DoTlen You go pin de baril Natali, legal, legal, legal بدere de jeje toca doTlen, Diego se lo dice a to' el mundo y no me lo diste a mí. Ah, 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 Natali! He fumado Pila de hierba y nunca le daba atriz. Natali, Natali, Natali... Y Nathalie Lil Lil, no te voy a mentir, si me prestes esa chapa te la voy a partir. Tú eres mala de espalda y cuero de perfil, el que apruebe ese tonto quiere repetir. Conoco a uno que le da y es loco que lo tiene, di que se le pone cuatro y dice. Cuidado si te viene. Si ella no me lo da, no voy a decir que la tiene, yo quiero de popolala y ella conmigo no quiere. Ah, 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 Tari. Ah, 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 Tari. Ah, 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 Tari. Se lo dicta a todo el mundo y no me lo dicta a mí, dice. Ah, 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 Tari. Ah, 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 Tari. Ah, 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 Tari. Puma fila de hierba y nunca le daba triste. A tonarte y amenaza necesita volar, las estrellas que están lejos y les gusta gozar, que les gusta brillar. Me ayuda a olvidar que este mundo tiene mierda y no saben vacilar. Me dijeron que tú sabes, que tú sabes qué hacer, que tú tienes el cerebro y tú sabes mantener. Que tú no tienes miedo de tener todo poder, me da que necesito para llegar a otro nivel. Dice por la calle que tú tienes un cojete, vamos al espacio, quieras fiestas y comete. La tierra es aburrida, tengo nada que hacer. Entonces prende tu cojete, las estrellas quiero ver. Dice por la calle que tú tienes un cojete, vamos al espacio, quieras fiestas y comete. La tierra es aburrida, tengo nada que hacer. Entonces prende tu cojete, better rock it like I said. La tierra es aburrida, tengo nada que hacer. A mí me gusta, every time you look at me, that way. A mí me gusta, all the dirty things you need, every day. A mí me gusta, en cada detalle que te hago y que me haces bien. It's what I like, yeah, yeah, yeah. It's just what I like, yeah. A mí me gusta las mujeres when they shake that, yeah, yeah, yeah. A mí me gusta when they wanna go and get it, yeah, yeah, yeah. A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, yeah, yeah, yeah. Y ya yo me enteré, se nota cuando me ves. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver. Y a veces es dolce, a veces vulgar. Y cuando te lo quito, después de los party, las copas de vino, las libras de Mari, tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar, en mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mí sin cojones, lo que digan tus amigas. Ya yo me enteré, se nota cuando me ves. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. De nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver. Mami, me tienes hookeao', sí. Si fuera la gurú, me tuvieses parqueao'. Dando vueltas por condado, contigo siempre arrebatao'. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gastalo en Sephora. Louis Vuitton, ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora, eh. Hace tiempo le rompieron el Cora. Estudiosa, puesta pa' ser doctora. Pero, le gustan los títeres, voy le ando a motora. Yo estoy pa' ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. Y a mis cinco gojones, lo que digan tus amigas. Ya yo me interesa, no estás cuando me veo. Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver. Yo soy dulce, yo soy pulgar. Y cuando te lo quito, después te lo paro. Y las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de esa party. Tú me ves el culo, fenomenal. O yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi camino lo voy a celebrar. Aquí estás... Para más, nunca conseguirees 잠ar y acabar en paz. Gracias.